Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos en el Nido, en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades para invitarlos a conocer lo que es Punto Digital. En este caso se trata de un programa de nivel nacional, nosotros dependemos de la Secretaría de Modernización de la Nación y en este programa tiene como objetivo principal la inclusión digital. Este programa se está desarrollando en el Nido y cuenta con tres espacios muy diferentes pero muy importantes como son la sala de capacitación, la sala de entretenimiento y la sala de proyección. Queremos invitar especialmente a todos aquellos interesados en utilizar esta tecnología, son 16 notebooks de última generación que tenemos en la sala de capacitación para que utilicen todas aquellas personas que necesiten hacerlo con el acceso a Wi-Fi, a Internet de manera libre y gratuita. Por la mañana se desarrolla todo lo que es navegación libre, salvo que alguna institución lo solicite para alguna actividad especial y por la tarde se cuenta con tres cursos alfabetización digital, alfabetización digital, robótica y programación. Queremos también informarles que estamos articulando con muchas instituciones de la localidad como son el Centro de Formación Profesional número 401, el Centro Complementario 801, la Escuela de Adultos que se desarrolla aquí en la sede de Barrio Unión, están viniendo todos los días miércoles para utilizar esta tecnología. Y bueno, todas aquellas instituciones, la Escuela Secundaria número 1 también, tiene a través de la profesora Ugalde algunas horas para trabajar aquí en el nido. La idea es entonces que todas aquellas personas que están necesitando utilizar una computadora para hacer un trabajo, para investigar, para todo aquello relacionado con el uso de Internet y de tecnología, que se acerquen a Punto Digital, nos consulten y por supuesto tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que así lo soliciten. 26 de septiembre, Maifú festeja 141 aniversario. 10 horas, misa por Maifú, Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario. 11 horas, acto oficial Plazolita General Belgrano. 15 horas, desfile cívico e institucional en la Plaza San Martín. 18.30 horas, actividades artísticas, presentación de la banda del Chilo Cabanillas, Mario Luis y Alta Fiesta. Hoy es un día muy especial, es nuestro cumpleaños 141. Quería compartir con toda la comunidad de Maipú, ya que uno se pone a pensar que desde 1878 nuestros bisabuelos, tatarabuelos, vinieron con muchos sueños a esta localidad de Maipú. Y muchos de esos sueños se llevaron a cabo y obviamente nosotros somos fruto de todos esos sueños que hoy podemos seguir celebrando después de 141 años. Desde el Honorable Consejo Deliberante queremos saludar a toda la comunidad de Maipú en este 141 aniversario de su creación como partido. Esperemos que pasemos todos un día hermoso en comunidad y bueno, felicidades para todos. Y desearle a mi querido pueblo un muy feliz día. Muy feliz cumpleaños a mi querido pueblo. Bueno, Maipú, feliz día y un feliz cumpleaños más. Muchas gracias. Que pasen un feliz aniversario. Muy feliz cumpleaños Maipú. Feliz cumpleaños Maipú. Feliz aniversario Maipú. Feliz aniversario. Feliz cumpleaños mi querido Maipú. Feliz cumpleaños Maipú. Feliz día Maipú. Feliz cumpleaños Maipú. Muy feliz día para Maipú. Feliz cumpleaños para nuestro querido Maipú. Feliz aniversario Maipú. Desde la biblioteca queremos saludar a nuestra ciudad en su aniversario y desearles un muy lindo día en este nuevo cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, tiene una ciudad preciosa, pujante, disfruten muchísimo de su lugar. Quiero agradecer a toda la comunidad de Maipú por este acompañamiento y desearles un feliz cumpleaños para toda la comunidad. A celebrar como Maipú se merece. Gracias. 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 creo que es algo que tenemos ganado como maipoenses y que es lindo que todos nosotros lo hagamos propio y lo encarnemos y estemos aquí noche a noche cuando se presenta un artista con esta calidad que tenemos hoy acá Víctor Heredia realmente gracias de corazón de todo, pasaste este hermoso de 50 años de 50 años que me matiste en este escenario te lo agradezco de todo el mundo te lo agradezco mucho voy a invitar al intendente que realmente quiero contarle a mi gente que cada año cuando le llevo la propuesta con Ángel le llevamos los artistas que pensamos porque pensamos en cada uno este ciclo lo hacemos juntos lo hacemos todos porque por ahí uno te dice un músico te dicen otros y entre todos vamos conformando este Maipúl concierto que disfrutamos los maipuenses gracias Matías gracias por permitirnos a todos poder disfrutar que la independencia en el red y sanar que se lo hacemos todos juntos y que están viendo disfrutar Ángel también te lo invito a compartir con tu mano Ángel que mi compañero derruta no siempre digo a todos un simple presente pero es un pedacito de maipú que te llevas cómoda municipio de maipú maipú sos vos hasta aquí compartimos maipú informa tv el encuentro diario con más noticias del partido de maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!